hola y bienvenidos a legotech mi nombre es alejandro y en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo extraer dinero de un cajero automático sin utilizar la tarjeta de debito de brubank vamos con la intro y comencemos en primer lugar hay que ingresar a la aplicación del banco y realizar la orden de extracción en la pantalla principal seleccionamos la opción tarjeta del menú inferior si tenemos la tarjeta pausada entonces antes de realizar la orden de extracción debemos activar la tarjeta ya que si no la activamos al realizar la orden de extracción nos va a dar error ya que la tarjeta está pausada activamos a la tarjeta si la tenemos pausada una vez que la tarjeta está activada debemos seleccionar la opción extraer sin tarjeta nos aparecerá dos tipos de opciones una opción es generar la orden de extracción para nosotros mismos y la otra opción es generar la orden de extracción para que un amigo familiar puede extraer el efectivo de nuestra cuenta en mi caso voy a elegir la primera opción es decir voy a retirar efectivo sin utilizar la tarjeta de débito hay que ingresar el monto de dinero a extraer y luego apretar el botón confirmar listo ya tenemos la orden de extracción junto con el código que debemos ingresar en el cajero automático una vez que tenemos el código nos vamos a un cajero automático para realizar la extracción del dinero en el cajero automático debemos pulsar la opción iniciar seleccionamos la opción orden de extracción seleccionamos el tipo de documento a ingresar ingresamos el número de documento seleccionado en el paso anterior y pulsamos el botón continuar ingresamos el mismo importe de dinero a extraer por el cual se creó la orden de extracción y pulsamos el botón confirma ingresamos el pin que nos dieron por correo electrónico y pulsamos el botón confirma listo el cajero automático nos da el dinero por la ranura correspondiente al toque la aplicación de bruvak nos notifica de la extracción del dinero si ingresamos a la aplicación de bruvak en la sección movimientos vamos a ver el movimiento correspondiente a la extracción de dinero ojalá que te haya gustado este vídeo no te olvides de hacer clic en el dedito para arriba y suscribirte al canal para seguir viendo más contenido acordate de activar la campanita para que youtube te avise de los nuevos vídeos del canal mi nombre es alejandro de alegeotec nos vemos en el próximo vídeo